Nuevamente, la Oficina Municipal de Información Laboral Humilde de San Antonio tiene a disposición una importante cantidad de cupos de empleo. En esta ocasión se trata de 150 opciones laborales para quienes estén cesantes en la zona y estén buscando una oportunidad de trabajo. El listado de ofertas con las peticiones que le hacen empresarios o personas particulares tiene todo tipo de especialidades laborales, desde profesionales hasta sencillos oficios. Destacan allí las siguientes búsquedas de trabajo. Estudadores, carpinteros, un maestro prensista, cinco personas para recargas telefónicas y una gran cantidad de asesoras del hogar, tanto puertas adentro como afuera. Muchas oportunidades para los sanantoninos que pueden ir de inmediato hasta la oficina ubicada en el segundo piso a la norte del edificio consistorial para consultar por ellas. Por esto hay que señalar que las personas que ya tienen su currículum en lo 1000 hace algún tiempo tienen que actualizar la información para poder ser ubicados, si se realiza algún tipo de cambio. Es relevante dar cuenta de la dirección, número de teléfonos si se cambiaron, además de dar avisos si encontraron empleo, para de esta forma agilizar más el proceso y así colaborar con quienes aún están a la espera de una oportunidad. Y además para actualizar la base de datos de la oficina. En una muy buena ocasión tanto para hombres como para mujeres, por la importante cantidad de oferta laboral, para todas las edades y en muchos casos con la posibilidad de seguir proyectándose en estos empleos. 150 posibilidades de trabajo en la comuna de San Antonio, para que puedan enviar los currículum hasta lo 1000. Y de esta forma la oficina municipal revisará los perfiles laborales para los que cumplan con los requisitos sean derivados a las diversas empresas o particulares con una carta de envío y así poder conseguir trabajo.